Los pilotos del avión de Japan Airlines no vieron el avión con el cual chocaron el martes en el aeropuerto Haneda de Tokio. Eso afirmó el jueves la aerolínea, que aseguró que los trabajadores tampoco pudieron observar inicialmente el fuego desde la cabina de mando y solo se enteraron del incendio cuando los asistentes de vuelo les informaron. El avión colisionó con una pequeña aeronave de la Guardia Costera japonesa tras aterrizar la noche del martes en el aeropuerto de Haneda. El aparato de Japan Airlines se incendió, pero las 379 personas a bordo pudieron ser evacuadas sanas y salvas. En cambio, cinco de los seis ocupantes de la otra aeronave murieron casi en el acto. Investigadores de Japón, Francia, Reino Unido y Canadá analizaban el jueves el accidente con los restos calcinados de ambos aviones, aún tendidos en una de las pistas de Haneda. Las grabadoras de vuelo y voz del avión de la Guardia Costera fueron recuperadas, así como la grabadora de vuelo del avión de pasajeros, aunque no la grabadora de voz. Transcripciones de las comunicaciones de los controladores aéreos divulgadas por la prensa revelaron que la torre de control había aprobado el aterrizaje del vuelo comercial. Sin embargo, el avión de los guardacostas habría sido instruido a dirigirse a otro sector de la pista, instrucción que no acató.